Un suicida no se quita la vida Se la roba el sistema anulándole sus ansias de libertad Un suicida no se quita la vida Se la roba el sistema anulándole sus ansias de una vida Más bella y más digna tendencia a suicidar Tendencia a suicidar Tendencia a suicidar Tendencia a suicidar Hasta que se escape la vida ¿Cuántas veces tengo otras pastillas? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto inviste una tendencia a suicidar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no miras? ¿Cuántas veces no puede la caída? ¡Olea el sistema y ama la vida! ¡Viva!